... Nos hemos querido acercar aquí para denunciar que los seis parlamentarios que se testifican hoy de UPN y del PSN a nuestro entender son testigos y algo más, porque han sido testigos mudos, sordos y ciegos cuando se estaba desfalcando la CAN cuando estaba produciendo todo ese castillo de naipes que fue la caja de borros de Navarra todo su proceso de desaparición, son testigos y algo más por eso precisamente, porque no hicieron absolutamente nada para evitarlo al revés, la única vez que han aparecido en prensa ha sido cuando todo esto se ha hecho público y ha sido para quitarse el marrón de encima, perdón por la palabra, para decir que ellos no conocían nada, para decir que ellos no sabían nada y nos parece que eso es denunciable y que ya vale de paseillos, no sabemos cuántos políticos más tienen que pasear por aquí por el juzgado de Navarra para que todo este proceso derive en una convocatoria de elecciones y en la salida del gobierno de Navarra de UPN que es gobierno ahora y del PSN y también de la salida de los políticos del PSN que han sustentado todo este proceso dentro de la CAN y que han sustentado el gobierno de Navarra y de Yolanda Barcina no lo olvidemos. Roberto Jiménez siendo vicepresidente del gobierno de Navarra dijo que no había pasado absolutamente nada a la CAN, lo sigue repitiendo que ellos no conocen nada y que no ha pasado nada en la caja de borros de Navarra, pues sí que ha pasado, ha desaparecido la caja de borros de Navarra han desaparecido más de mil millones de los navarros y de las navarras que estaban depositados en esa caja y han sido testigos mudos de ellos y creemos que acabaran siendo, y esperamos que acabaran siendo imputados precisamente por eso. Una de las funciones del órgano en el que estaban ellos era fiscalizar la caja de borros de Navarra, era leer estudios y tener documentación sobre la que estaba ocurriendo la caja de borros de Navarra, así que no nos creemos que estuvieran allí y no supieran nada. Es más, si estaban allí y no hacían nada y no sabían absolutamente nada, peor todavía, estaban cobrando dietas por no hacer absolutamente nada.